¿Te gustaría saber cómo son los gimnasios en Viena y por qué elegí esta cadena en específico? ¡Acompáñame con este video! ¡Vamos! Bueno, ya entré al gimnasio y lo primero que quiero mostrarles es el área de cardio, que es bastante grande. Tenemos muchísimas máquinas, desde bicicletas, caminadoras, incluso la de hacer remo aquí detrás, que me encanta. Y también hay televisores para que al tiempo que vas haciendo ejercicio puedas ver publicidad de Red Bull, que es la empresa más grande de auto. Me encanta esta zona porque aparte está bien ventilada, hay aire acondicionado y incluso en las temporadas de verano como esta no pasamos calor. Tanto así que puedo venir con camisa manga larga y disfrutar muchísimo de mi día de gimnasio. Algo muy genial de este gimnasio que me encanta es que tenemos estos lockers para que puedas cargar tu teléfono. Bueno, miren, hay para iPhone y también para Android normal. Yo cuando tengo mi teléfono bastante descargado, pero vengo al gimnasio y quiero hacer acá cardio, lo que hago es conectarlo por acá para que se vaya cargando y nunca quedarme sin batería. Y este es el área en donde puedes venir a hidratarte con esta bandita que tengo en la mano. Solo la pones acá en la máquina y te sale la opción de tomar tanto agua como bebidas energizantes. Me encuentro en el área del solarium. Con la suscripción que yo tengo, tengo acceso a broncearme acá durante todo el año. Para los que vivimos en Austria esto es muy importante porque como no pega el sol mucho durante invierno, entonces necesitamos mucha vitamina D. Y esto nos ayuda muchísimo. Solo debes poner con tu bandita en la maquinita y listo, empiezas a trabajar sobre tu cuerpo y el color. Lo que más me gusta es que siempre este gimnasio está ventilado, tiene máquinas de todo tipo, áreas totalmente diferentes. Esto es como un lager, un depósito, se iría en alemán, pero en realidad es un lugar que si se ven con los detalles, es como un sótano y se ve súper cool, súper ventilado, todo, no da calor. Me encanta. Esta zona me encanta porque tiene muchas máquinas de piernas y demás. Aquí queda el área de hombres. Obviamente ahí no puedo entrar, pero si ven por acá hay máquinas normales y ya para acá arriba quedaría el área de chicas. Tú puedes entrenar arriba, puedes entrenar abajo, pero en mi caso a mí me gusta entrenar arriba. Vamos a ir a conocer arriba. Luego de pasar la puerta del área de las mujeres, lo primero que encuentras es el baño y los lockers. A mí me encanta ponerme, por ejemplo, de este lado, en los lockers de acá, porque estoy cerca ya de la puerta del gimnasio de mujeres, que es aquí detrás. Voy a guardar mis cosas y les sigo mostrando este lugar porque sé que les va a encantar esta zona de mujeres. Es mi favorita, yo siempre entendo aquí arriba, así que vamos a guardar todo para seguir. Por acá tenemos un secador, la cual funciona súper bien. Este secador es con tiempo ilimitado, no necesitas prenderlo solamente por un tiempo. Tenemos un espejo bastante grande para arreglarnos después. Y en esta maquinita colocas tu banda para entrar al área de los baños. Este sería el área de las duchas. Hay dos duchas. Acá puedes poner tus cositas mientras te bañas. Y acá las personas suelen bañarse desnudas. No les tienen ningún problema eso, así que bueno. Bueno, como hoy yo también voy a entrenar. No solo vine a grabarles este video. Vamos a entrar ya de una vez al gimnasio de mujeres. Solo para chicas. Vamos a conocerlo. Se los presento. Ustedes me preguntan muchísimo por esta área. Que por qué hay solo áreas para mujeres en el gimnasio. Ya les voy a explicar todo eso. Por ahora vamos a conocer por acá qué hay. Tenemos área de cardio por aquí. Todas estas máquinas, bicicleta, caminadora. Tenemos la escaladora. Y estas que no recuerdo cómo se llama en este momento. Y tenemos también ya para máquinas de pesas por esta zona. Todo esto. Glúteos. Por aquí para hacer brazos. Esta me encanta. De mis preferidas. Y es chévere porque te puedes ver acá. Esta es mi zona favorita. Aquí hago piernas, brazos. De hecho aquí es donde voy a trabajar hoy. Hay todo tipo de pesas. Miren. Hasta 20 kilos. 24, 12. Este gimnasio es la cadena fitness más grande de Austria. Solamente en el país tiene más de 40 sucursales. Y también tienen sedes en Bratislava, en Italia, en Eslovenia. Y en muchísimos otros países y ciudades del mundo. Con esta bandita vas, entras y listo. Tienes acceso a la ducha, al solario. Y hay varios tipos de suscripciones. Esto me parece que es una ganga literalmente. Porque hoy día en Austria todo está bastante caro. Y entrar al gimnasio con todos estos beneficios. Todas estas instalaciones. Me parece que está súper bien por el precio. Algo muy interesante también de este gimnasio es que abre de 6 de la mañana hasta media noche. Es decir, hasta las 12 de la mañana. Si tú vas a trabajar y sales a eso de las 5 como yo. O después quieres salir, lo que sea por ahí en la noche. Podrías venir a eso de las 9, 10 de la noche. Porque tú ya tendrías 2 horas para entrenar. Yo por lo menos lo que hago es que vengo a eso de las 6 en punto. Ya cuando van a abrir, que literalmente están metiendo la llave. Yo estoy aquí paradita afuera para entrenar. Hasta eso de las 7 y 20 que me voy a casa para vestirme. Porque yo entro a las 9 de la mañana. Entonces imagínense. A las 5 de la mañana y las 9 tengo un montón de horas disponibles. Que puedo hacer un montón de cosas. Y los aprovecho para venir al gimnasio. Al salir ya después tengo trabajar. Y estoy libre todo el día. Hay personas que prefieren venir al gimnasio en la noche. No importa que hora vengas. Porque el fitting va a estar abierto. Abren de domingo a domingo. Es decir, todos los días de la semana. Y solo cierran el 1 de enero. El resto del año va a estar abierto. En ciertas fechas importantes. Es que tal vez que cierren. Decidan cerrar una sucursal en específico. Pero del resto del año siempre va a estar abierto. Incluso en días feriados. Siempre, siempre lo vas a encontrar abierto. Yo vine hasta un 31 de diciembre y estaba todo como si. Una pregunta que me suelen hacer muchísimas. ¿Por qué en este gimnasio existe un área solo para mujeres? La verdad que más allá de la razón principal. A mí me parece una muy buena idea. Porque así tenemos un área muy privada para nosotras las chicas. Por lo menos en mi caso. Abajo no me gusta entrenar. Porque siento que sea como sea naturaleza del hombre. Van a querer echar el ojito hacia las chicas. Y hay posiciones que nosotros hacemos durante los ejercicios. Que por lo menos en lo personal. Yo me siento un poco incómodo estando ahí. Tantos chicos viéndome. Esta área es genial. Por lo menos hay solo una chica allá atrás haciendo ejercicio. Otra aquí al lado. Y ya somos tres personas nada más acá. Y te sientes mucho más libre. Ahora, la razón principal por la cual acá hay un área solo de chicas. Es porque en Austria hay una gran población de musulmanes. Y recuerden que las mujeres que pertenecen a esta religión. Tienen ciertas cosas. Tienen que hacer ciertas cosas que no concuerdan con lo que hace normalmente la sociedad. Como por ejemplo estar tapadas. No salir con hombres. Y en el SOM de poder integrar a estas mujeres. Hacen estas áreas de mujeres. Para que ellas también tengan la oportunidad de entrenar y venir. En Austria hay muchísima cantidad de personas musulmanas. Por lo tanto, Sifitín pensó en esta estrategia. Porque saben que tendrán muchísimos más ingresos. Y esas chicas también pueden venir a entrenar acá. En la mañana, por ejemplo. Es muy común ver a personas de esa religión. Están entrenando acá bastante tapadas. Pero por lo menos ya pueden venir. En un gimnasio normal, esto no lo podrían hacer. Porque tendrían que entrenar abajo con los hombres. Yo no soy experta en el tema de esta religión ni nada. Solo les estoy contando la razón por la cual acá tenemos esta área. Cabe destacar que yo vengo a la del primer distrito. Que realmente es un distrito privilegiado. Es la zona más turística de la ciudad. Y obviamente acá no vienen las mismas personas que a lo mejor van a distritos más populares. Bueno mis amores, espero que les haya gustado este video. Estoy muy emocionada por haberles mostrado un poco más de mi vida por acá, por Austria. Recuerden que si quieren conocer de mi día a día pueden seguirme a través de mis dos Instagrams, mi LinkedIn, mi TikTok. O incluso por aquí por YouTube Shorts porque subo muchísimos Shorts. También tengo un grupo de Facebook que se llama Estudiar o Vivir en Austria. Y es el Health Group donde puedes hacer todas tus preguntas. Y en comunidad nos estamos apoyando y respondiendo. Y por último recuerda que si deseas hacer tu trámite migratorio en Austria, visas, residencias, reunificación familiar, asilo. Escríbete a través de mi email para agendar una cita profesional y personalizada. Así que chicos, todo en tu propio idioma te muestro la vida en Viena. Y una vez más, espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Hasta luego. ¡Gracias!